En un año como ningún otro, marcado por la crisis provocada por el COVID-19, impulsamos a la juventud universitaria de América Latina a unirse al reto de encontrar soluciones a los desafíos más urgentes que enfrenta la región a través del concurso de ensayo Ideas para el Futuro 2020. Un total de 3,444 estudiantes inscriptos provenientes de 19 países presentaron sus propuestas para impulsar el desarrollo sostenible y la recuperación económica de América Latina. Tras un minucioso proceso de selección y calificación, 15 estudiantes latinoamericanos fueron seleccionados como ganadores nacionales de la segunda edición del concurso de ensayos universitarios, cuyos trabajos reflejan las principales preocupaciones, retos y soluciones que los líderes del futuro plantean para nuestros países. Con el apoyo de los bancos centrales de los países de CAF, el jurado eligió a los tres ganadores iberoamericanos, a quienes presentamos a continuación. Me complace a continuación anunciar en nombre del jurado a los tres estudiantes ganadores de la edición 2020 del concurso Ideas para el Futuro. El primer lugar es para Omari Josef, de la Universidad de West Indies, en Trinidad y Tobago. Mi propósito para un futuro futuro para Latinoamérica y el Caribe es uno de los gobiernos crear un mejor ambiente de negocio de negocios, que es más fácil para pequeños negocios de comenzar y hacer contribuciones a sus comunidades y a sus comunidades. Las cosas como mejorar el acceso de SME de financiación, mejorar el informe de nacionales de comunicación, la tecnología, ICT de la infraestructura, debería de la cima de los gobiernos. ICT de la infraestructura es muy importante para e-commerce, que es key para el negocio del 21st century, especialmente en el momento actual. Es también importante para nos ampliar la integración regional por mejorar nuestras líneas de transporte. Esto es para los propósitos comerciales y para el movimiento de la gente también. El segundo lugar es para Kevin Steven Mujica, de la Universidad de los Andes, en Colombia. Mi propuesta para lograr un mejor futuro en América Latina consiste en apostarle en que los países de la región le apuesten a las industrias con mayor proyección a largo plazo. ¿Cuáles son esas industrias con mayor proyección a largo plazo? Son las industrias digitales, las industrias de la innovación, las industrias de la cuarta revolución industrial. Esa es la clave para lograr un crecimiento económico sostenido que lleve a los países de la región a superar los grandes problemas de pobreza y desigualdad que vive nuestra gente hoy en día. El escenario del coronavirus ciertamente ha generado muchos problemas, tanto económicos como sociales, pero creo yo es el momento ideal, esa ventana de oportunidad para implementar esas reformas que tanto nuestra región ya venía exigiendo desde hace buen tiempo. El tercer lugar es para Nazarena Marano, de la Universidad Torcuato de Itela, en Argentina. Puntualmente mi ensayo se enfoca en los acuerdos de libre comercio y lo que busca es discutir cuáles son los elementos que intervienen en esta idea de que los acuerdos de libre comercio pueden ser herramientas efectivas y potentes como mecanismos para aumentar las exportaciones en los países de América Latina. Me parece que es muy importante cada vez que se hable de esfuerzos en materia de negociaciones comerciales, tener en cuenta la importancia de coordinar la agenda doméstica con la agenda internacional, porque un país puede hacer muchos esfuerzos en abrir nuevos mercados, pero esos esfuerzos probablemente van a tener muy poco efecto si no se acompaña con una agenda de competitividad interna que ayuda a que los productos efectivamente puedan encontrar esos mercados internacionales y salir al mundo. Mis más sinceras felicitaciones a nuestros tres ganadores. Antes de despedirme quisiera agradecer a todos los y las jóvenes que participaron en esta edición del concurso e invitarlos a ellos a seguir trabajando, seguir ofreciendo ideas y maneras de implementarlas. Nuestra región necesita más que nunca nuevas ideas para salir de esta crisis más fuertes, más justos, más resilientes, más prósperos, pero sobre todo más juntos como comunidad y como región. Los jóvenes y las jóvenes, y especialmente ellas, que ya enfrentaban dificultades para estudiar o para trabajar o para acceder al ejercicio de sus derechos, deben enfrentar los obstáculos adicionales que la crisis del COVID-19 les ha puesto en el camino. Esta crisis representa también una oportunidad para impulsar un nuevo modelo de desarrollo que apueste por economías que sean más resilientes y sostenibles, menos desiguales y más integradas. Y los jóvenes tienen algo que decir. Los más de 500 ensayos que recibimos están repletos de ideas para el futuro de 19 países distintos.